La entrada triunfal que ha tenido en el estudio Marilu Rodríguez, hace un momento se la han perdido. Aquí no hay tomas falsas, pero sería, hubiese sido bonito ver cómo ha entrado y lo contenta y lo alegre y lo feliz que viene también. Con lo cual es bueno porque a pesar de que esté en tiempo malo, pues el fin de semana está aquí ya a la vuelta de la esquina. Buenos días Marilu, psicóloga y sexóloga que también la tenemos con nosotros todos los viernes en la última parte de nuestro programa. Antes me vas a permitir porque a las 9 de la mañana ha comparecido José Antonio Monago, presidente de la comunidad de Extremadura, para explicar todo de lo que se le ha acusado. Pues bien, el Senado le ha certificado a Monago 16 viajes de trabajo a Canarias. El resto los ha pagado él y así lo ha demostrado en una rueda de prensa, en una comparecencia que ha tenido lugar, que ha finalizado hace muy poquito tiempo. Textualmente y según publica Europa Press, el presidente de Extremadura, Monago, ha anunciado que el Senado de España, tras pedir la información, le ha certificado entre el 3 de mayo de 2009 y el 4 de noviembre de 2010 que realizó 16 viajes de trabajo a Canarias. También ha afirmado que en ese periodo hizo 22 vuelos privados que pagó de su bolsillo y para eso ha puesto a disposición de los periodistas el extracto de su tarjeta de crédito que justifica el dinero pagado para sus viajes a Canarias. En esta multitudinaria rueda de prensa en Mérida, el presidente extremeño ha dado a conocer la certificación que el Senado le remitió el pasado miércoles acerca de los viajes que hizo a Canarias durante su etapa como senador. Una información que a su juicio desmiente, tajante y rotundamente la información publicada en los últimos días, que aquí hemos comentado, acerca de que eran 32 los viajes que Monago hizo con cargo al dinero público que proviene del Senado. Monago aseveró que el número de viajes certificados por el Senado varía sustancialmente de los que se han publicado. Y ha confiado en que de esta forma pueda restaurar su honor públicamente ante el linchamiento público al que a su juicio ha estado sometido los últimos días y que ha provocado un daño irreparable a su mujer y a sus hijos. Por cierto, que en un momento apuntó a la posibilidad de que fuera a ir a comparecer ante la prensa con su mujer, finalmente ha ido él solo. El presidente ha desgranado los motivos de los 16 viajes a Canarias que ha certificado el Senado y ha insistido en que todos eran de trabajo para mantener reuniones y actos del Partido Popular en las islas. Los otros 22 viajes los ha pagado de su bolsillo. La pregunta viene ahora y rápidamente terminamos. Todos aquellos que en prensa, en radio y en televisión han linchado públicamente a José Antonio Monago, presidente de la Comunidad de Extremadura, acusándolo de que iba a ver a una señora a Canarias a título privado pagándolo con dinero del Senado y claro se demuestra que no, ¿qué van a decir? Porque algo tendrán que decir. Dice el señor Monago que pide que se restaure su honor, que lo ha demostrado y así lo certifica el Senado que no fueron 36, únicamente 16 y los otros 22, con lo cual demuestra con la tarjeta de crédito, los ha pagado de su bolsillo y le hizo de título particular. A lo que fuera Canarias a título privado es una cosa que únicamente le compete al señor Monago y a la señora de Monago. A nadie más le importa. Lo que sí importa es la parte pública y ha quedado totalmente demostrado. Pero en fin, este país es así. Disculpa por la interrupción, Mariluz, pero era importante comentar este asunto que ha sido la comparecencia pública de José Antonio Monago, como ya dijo en su momento, que iba a comparecer y va a demostrar que todo lo que se había dicho era totalmente mentira. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que anunciábamos la próxima, no, la pasada, porque si la próxima ya lo hemos pasado. Es que me ha contagiado, como de la forma de entrar aquí en el estudio. Dijimos la pasada semana que íbamos a hablar hoy, precisamente, de los divorcios. Mariluz, en su consulta, prácticamente casi a diario, atiende a decenas de parejas que se están, o que se han divorciado, o que están en el proceso de divorcio. Algunos, como decía ella hace un momento, buenos y malos. Pero la cosa se complica. Cuando no hay hijos de por medio, la cosa no tiene el mayor problema, porque cada uno por su lado es de Santa Pascua. Cuando hay hijos de por medio y son pequeños, la cosa se complica, porque suena duro probablemente, y no sea la forma más gráfica de explicarlo, lo que voy a decir. Pero el hijo y los hijos pequeños forman parte del reparto que se hace de bienes. Y tanto, y tanto. Como ha dicho, la relación ya entre los dos miembros de la pareja se ha roto. Tienen que reestructurar y redefinir esa relación, solo y exclusivamente focalizando la atención en la educación y lo que es mejor para los hijos. Una vez establecido el convenio regulador del divorcio, temas de regímenes de visita, se aguarda custodia, asignación económica, todo eso, ya está establecido legalmente. Ahora bien, no hay un convenio que regule las relaciones humanas, tampoco, porque siempre hay una parte a lo mejor que pueda perder de ambas, emocionalmente me refiero. Y que se niegue un poco más a lo que es el divorcio, en el que haya, no sé, para lo mejor es tema de infidelidad sobre todo, de que haya mucha venganza. Cosas de esas que te deja abandonarte un poco a esa emoción sin mirar realmente lo que tienes alrededor, que son dos criaturitas o las criaturitas que tienes y que lo están viviendo. Así que siempre se indica en consulta, o fuera de consulta a gente que conozco, pues que las conversaciones, los contactos que tengan entre los cónyuges sean para hablar de temas relacionados con, temas económicos pero relacionados con los hijos, temas de educación pero relacionados con los hijos, todo eso. Porque ya a lo mejor empezamos con, tirándonos pildoretazos, ¿no? Como me suele decir aquí en Cádiz. Claro. En que, como me hiciste esto, como me hiciste lo otro, en preguntar cuestiones a lo mejor más personales de si está saliendo con alguien, si no está saliendo con alguien. Ese tipo de temas ya se quedan relegados en un segundo o tercer plano porque ya no interesa. Ya está el divorcio. El divorcio ha sido una parte muy puntual de un largo proceso. A ver, ha habido un conflicto antes, durante y después del divorcio. El divorcio ha sido, digamos, un punto de inflexión ya de que ya esto se ha cortado legalmente. Pero antes también ha habido un ambiente de tensión y hostilidad. Después también, por el tema a lo mejor que no estemos de acuerdo en ese convenio regulador y, bueno, pues tengamos que perfilar ciertas cosas. Y hay personas, pues, matrimonios o exmatrimonios que lo llevan bastante, francamente, mal. Lo llevan mal y se suscitan los problemas. Insistimos, separamos la pareja que se divorcia sin hijos que la que tiene hijos. La que no tiene hijos se rompe el matrimonio, se rompe el contrato. Sí, la verdad es que no tienen mucho problema. A lo mejor los efectos psicológicos de, bueno, de haber sido engañado o de la frustración de no haber podido llevar una relación bien, todo eso, ¿no? Una culpabilidad. Entonces se trata otra serie de cosas diferentes. O en enganche emocional también, ¿no? Que lo hay. Pero ya cuando hay hijos ya es otra cosa. Varia la cosa. Una cosa es la parte judicial, que es una cosa fría, escueta y burocrática. La parte judicial, pues el juez dicta una sentencia, cuando no hay acuerdo, hablamos siempre unas medidas cautelares que se convierten en definitivas y que es la sentencia, que es, por así decirlo, una norma tipo. Excepto que haya cualquier circunstancia que así lo indique, no se toman otro tipo de determinaciones que establecer un régimen de visitas, una pensión alimenticia, caso de que exista la patria potestad, la guardia custodia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahí entran los conflictos, ahí entran los conflictos. Hay veces que no, que el matrimonio, bueno, pues se reparte las tareas, pero hay otras veces que no. Que los niños se convierten en una arma arrojadiza que utilizan tanto él como ella para hacerse daño mutuamente sin pensar en ningún momento en el que están causando los niños. Se dejan llevar tanto por esa emoción de venganza, de rencor, de daño emocional, que efectivamente cogen a los niños como si fueran aliados. Los utilizan muchas veces como arma arrojadiza, los utilizan como espías, los utilizan para que doten un rol que no le corresponde a su edad. Contando cosas, contándole, o sea, desahogándose con los niños, ya sean pequeños, medianos o medio grandes. Hombre, si es adulto y tiene 30 años, mi padre se ha divorciado con 30 años, pues mira lo mejor. Si quieres desahogarte lo puedo llevar de otra manera porque, digamos que mi pensamiento es más maduro, ha cambiado, ¿no? Entonces sé perfectamente discernir entre lo que es la relación entre mis padres y la relación que yo tengo con mi padre y con mi madre, que es muy diferente, ¿eh? La relación que tienen entre ellos dos, saberla distinguir, decir, bueno, si mi padre ha engañado a mi madre, pues en una relación entre ellos dos, en una relación que se ha roto, que mi padre se ha enamorado de otra persona, o mi madre se ha enamorado de otra persona, y ya está. Pero cuando son pequeños, cuando son pequeños, muchas veces es inevitable por parte de los mal divorciados, me refiero, ¿eh? Exacto. Las malas relaciones en los divorcios. Hay unos que son muy buenísimas, vamos, y la verdad es ejemplo en general. Ejemplizantes. Ejemplarizantes. Ejemplarizantes. Pues en lo malo realmente el ambiente hostil en la casa, en que la persona dañada, pues a lo mejor esté todo el día llorando, está todo el día en cama, esté diciendo, hay que ver tu padre lo que nos ha hecho, lo que nos ha hecho. Realmente, no, vamos a ver, esa persona se habrá ido con otra persona, pero porque a lo mejor no te quiero, se ha ido la relación que teníais entre vosotros dos, pero no la relación que tiene con su hijo, ¿no? Claro. Entonces, le fomentan mucho sentimiento de culpabilidad, sobre todo a los niños pequeños de tres a cinco años, en que tienen su pensamiento mágico, ¿no?, y empiezan, pues, a hacer sus propias cábalas dentro de su pequeño mundo de fantasía, y precisamente pueden sentirse culpables porque el padre se ha evidido de su casa, nos ha abandonado, autoculpabilizándose, pues, habrá sido porque me he portado mal, habrá sido porque no he comido cuando tenía que comer y todo eso, ¿no? Y hacen sus propias conclusiones que tienen después sus repercusiones psicológicas. Los niños más pequeños en esa edad, entre tres y cinco años, que son fácilmente influenciables. Mucho. Por tanto, los niños pequeños son esponjas que lo absorben todo, lo bueno y lo malo. Y en esos momentos de su vida, pues, su mente no es capaz de asimilar que sus padres no estén juntos, y como tú bien dices, se sienten culpables de una parte, pero si por la otra parte, tanto el padre como la madre, les están haciendo ver que el culpable es el contrario, crean en el niño un sentimiento llano de culpabilidad, de rechazo, hacia uno de los dos. Sí, es el fenómeno de alienación, el fenómeno de alienación, en el que, alienación con mi hijo, con contra del padre, en contra de la madre, ¿no? Y verlo como auténtico, como una persona defectuosa. Pero precisamente por eso, porque proyectas, digamos, las emociones o las sensaciones que tienes con la ruptura sentimental, la quieres extrapolar a que esa relación también sea desequilibrada paterno o materno-filial, ¿no? Entonces, claro, de tres a cinco años, no tanto como de seis a doce. De seis a doce sí se puede ver mucho más ese fenómeno de alienación, en ese sentido, ¿eh? Y sobre todo, bueno, pues, el tema de repercusiones psicológicas, ya te digo, no porque el divorcio llegue a unas repercusiones psicológicas, sino que hace más vulnerable el que después, a medio o largo plazo, pueda llegar a tener conflictos emocionales, a lo mejor un poquito más serios, ¿no? Los niños a lo mejor pueden bajar el rendimiento escolar. Un peor concepto de sí mismos, sobre todo de tres a cinco años, en el que, bueno, yo he sido el culpable de que mi padre o mi madre se haya ido de casa. En el que, bueno, las relaciones sociales, la vergüenza, ¿no? Ante sus iguales de tener que decir que sus padres se han divorciado, cuando son malos divorcios, y no querer llevar a sus amigos a casa porque la madre está todo el día llorando, la madre está despotricando del padre todo lo que puede y más, ¿no? Con las amigas, con las vecinas, con todo el mundo, ¿no? Entonces, es un box populi que los hijos tampoco... Estás poniendo mal a tu padre o a tu madre, pero como padre o como madre es bueno. Es bueno, efectivamente. Es diferente. Los padres deben explicar a sus hijos el por qué ya no están juntos y los motivos que lo han causado. Deben, deben de hacerlo, dependiendo de la edad, utilizando el lenguaje acorde a una edad y a las características personales también de los niños. Los niños son más retraídos, más introvertidos, más sensibles, más vulnerables, entonces también hay que tener cuidado con eso. Pero sí es cierto que toda la literatura coincide en que se debe de explicar. No dar excesiva información y explicarlo no culpabilizando ni ensanchando... Uy, estoy yo con el vocabulario fatal. No, sí, a ver. Ni descalificando a la otra persona. Simplemente el plantearle que, bueno, que papá y mamá van a vivir separados, pero eso no quita que vaya a dejar de verlos. Vas a tener otra casa también, aparte de esta. Papá siempre va a estar ahí o mamá siempre va a estar ahí. Cuando tú lo necesites siempre vamos a acudir. Todo eso. Es decir, abrirle un camino de posibilidades, de acceso, de accesibilidad, hacernos accesibles a los hijos y que los niños vean lo que deben de ver en sus progenitores, que es una base segura educativa y de protección en todos los casos. La tendencia por parte de algunos padres, no todos, es el de intentar, entre comillas, comprar a los hijos con cosas que habitualmente no han hecho con ellos y que se hacen ahora de regalos o de juguetes o de viajes o cosas que no han hecho nunca. Como si de la impresión de que nunca me he ocupado de mi hijo y ahora que se den cuenta de que yo quedo exento de cualquier cosa y no soy el malo de la película. Y para quitarse también, a lo mejor, quejas por parte de los hijos. Pues también, a ver, yo cuando me encuentro en consulta al convenio regulador ordinario, que es los fines de semana alternos y dos tardes en semana. A ver, el padre tiene dos tardes en semana. La carga de toda la educación prácticamente la tiene la madre, normalmente. Es decir, las reglas domésticas, las reglas académicas, todo eso. Entonces, mi madre va a ser para mí más autoritaria, más antipática o más fastidiosa que mi padre. Pero también es su referente. Que también se convierte en el referente del niño. Se convierte en el referente, pero cuando estamos hablando de una edad entre 6 y 12 años, los niños lo que quieren es recreo. Se están bien cachoteos. Los niños quieren recreo. Es referente a la madre que cuando ese niño crezca y tenga ya 20 y tantos años, diga, mi madre lo que hizo por mí, mi madre ha estado llevando a cabo todo este trabajo. Reflexionamos sobre ello, pero cuando es de 6 y 12 años, lo siento mucho, pero lo que quieren es vivir en la peza. He salido de casa, menos mal. Estaba dando una. Claro que sí, entonces... Son niños. Claro, entonces realmente las reglas de, bueno, pues tienes que recoger tu habitación, tienes que ponerte a hacer la tarea, las tutorías con los profesores, el estar más atento a las notas, todo ese, porque es más que nada por cantidad de horas, no por calidad, sino ya por cantidad de horas. El padre, en dos tardes en semana, la tarde no le va a poner al niño a hacer la tarea, pues vámonos a merendar por ahí, nos vamos a McDonald's, nos vamos a chiquipar, nos vamos a no sé qué. Para el niño prefiere estar con el padre, porque piensa que el tiempo que está con el padre, o en su fuero interno, piensa que el estar con el padre siempre va a ser así. Y no sería, digo yo, lo ideal, no lo sé, pero no sería lo ideal que el padre fuera una continuación, al margen de los problemas que hubiese tenido los motivos del divorcio, pero una continuación de su casa, decir, bueno, no es que te vayamos aquí, esto no es una prisión, pero si no has hecho los deberes en casa, aquí tienes que hacerlo. Claro, eso es llegar a acuerdos. Y en lo consulta lo que se trabaja sobre todo es los acuerdos, en que el niño no vea que una cosa en casa de la madre está bien y la misma cosa en casa del padre está mal. Eso. O al contrario, es decir, aquí hay que llevar un acuerdo y un paralelismo porque en realidad la madre se está sola y tiene a sus padres y el padre se está solo y tiene a sus padres, o sea, los abuelos paternos y maternos. Entonces ya eso es una auténtica locura para el niño. Hay que poner un acuerdo y decir, a ver, las reglas por lo menos más generales o más básicas en cómo quieres introducir los valores de la vida. Y en eso, perdóname, Mariluz, que acabas de comentar que es importante, el tema de los abuelos paternos o maternos. En el supuesto caso, hay casos en los que no existen ya los abuelos, pero en el caso en el que existen, suelen, alguna vez, porque lo he leído, suelen ser los abuelos los más radicales a la hora de las diferencias entre el matrimonio. Es decir, si el padre y la madre han llegado a algún tipo de acuerdo, los abuelos poco adquiera de las partes no permiten la más mínima con el tema de los niños. Se convierten casi casi, digamos que en cabeza de infantería a la hora de beligerar con la otra parte. Sí, sí, por eso te digo que el niño entra en un conflicto a ver qué está bien y qué está mal. Eso se provoca la indefensión aprendida. Una expresión muy científica viene a ser que haga lo que haga, no sé si va a estar bien o va a estar mal. Porque en un lado lo hago y está bien, en un lado lo hago y está mal. Entonces no sé qué hacer. Y claro, ahí viene ya también la mala educación, el déficit de estrategias de afrontamiento que poco a poco se van inculcando a los niños y van absorbiendo también a lo largo de los años. Pues claro, las estrategias de afrontamiento se ven completamente muy frágiles en ese sentido. Eso es importante. Cuando se llegan a acuerdos delante del juez que establece las medidas por las que se regula el convenio, que es así se llama un convenio regulador, cuando hay niños pequeños siempre hablamos de visitas, que son dos tardes a la semana, cada dos semanas, concretamente un fin de semana con el padre y otro con la madre, las vacaciones se reparten según lo que establezca el juez, si no se puede llegar a un acuerdo entre ambas partes. Es decir, a pesar de lo que el juez dicte en la sentencia, los padres pueden llegar a cualquier tipo de acuerdo y flexibilizarlo que el juez no va a decir nada. Tener en cuenta, por ejemplo, normalmente son martes y jueves, las tardes, o por lo menos por los casos que yo me he encontrado, son martes y jueves. O miércoles y viernes. O miércoles y viernes. Yo normalmente no encuentro martes y jueves. Bueno, martes y jueves los niños ahora están apuntados a todo tipo de clases extraescolares. Imagínate, si el martes y el jueves le coincide con inglés o con balón mano, hay padres tan rígidos que dicen, no, pues lo siento mucho, este era la hora que te tocaba, pues te quedas sin ver a tu hijo. Y ya estamos ignorando completamente el beneficiar a los hijos a que puedan acceder o estar con los dos padres. No hay mejor desarrollo infantil que contar con tu padre y con tu madre. Hombre, familias monoparentales, que solamente sea una madre o un padre, también pueden desarrollarse bien, ¿no? Pero lo ideal también es eso, ya que tienen los dos, si tienen los dos, que sean los dos. Y no como si estuviera la madre viuda o como si estuviera el padre viudo. Tampoco es eso. Entonces, claro, hay que flexibilizar, es decir, si el martes y jueves, que es cuando le toca con el padre, el niño tiene estas clases, pues vamos a pasar los lunes y miércoles. También conozco parejas extraordinarias que se ponen de acuerdo sin, vamos, el juez ha dicho una cosa, pero por los horarios laborales de cada uno, una amiga, pues el padre se queda todas las tardes con el niño por el tema de trabajo que ella está trabajando. Sin embargo, los fines de semana el padre se queda con el niño, pero no duerme el niño en casa, sino se va con la madre, ¿no? Pues porque, bueno, estoy poco tiempo con mi hijo, porque estoy tal, entonces pues se llega siempre a esos acuerdos, pero niño sano, niño perfectamente equilibrado, niño todo y que puede tirar de tanto del padre como de la madre en el momento en que precise uno u otro. Cuando los niños llegan a un punto en los casos de divorcio con hijos pequeños, en los que sin haber grandes problemas, hay pequeñas, como se dice, pequeñas aristas que fastidia la relación, eso de que el niño diga, cuando veo a papá se lo digo, o dice, cuando vea a mamá se lo digo. Vale, pues eso es educar a los padres, es decir, si yo soy el padre y me viene mi niño diciendo, es que mamá hizo o dijo tal, no sé qué, de mamá no se habla, mamá es mamá y hay que educar a los padres de esa manera, igual que a la madre, es decir, no, no, papá hace esto porque papá ya tiene otra vida, pero papá es tu padre, papá es papá, contigo. Ahora que papá se ponga a salir con otra persona, se vaya a casar o haya cambiado de trabajo, esté enfadado por algún motivo, especialmente en un momento determinado y todo eso, es normal porque es una persona que tiene que hacer su vida, igual que yo también estoy haciendo la mía y todo eso, pero a ti no te falte el cariño. Lo suelen ocultar bastante, quiero decir, cuando por ejemplo en un divorcio, ya cada cual es libre legalmente y ante la ley es totalmente libre y puede hacer lo que le dé la gana. Suele ocurrir muchas veces eso de que la madre hace su vida por su parte, con una nueva relación, lo que sea, y el padre también por su parte. Los niños suelen taparle a uno y al otro porque inevitablemente tienen que coincidir en algún momento con la otra persona. O sea, no suelen contarle a la parte contraria a lo que han visto o con quien han estado. O sí, depende de la edad. O sí, depende de la edad también. Ya te digo, es que el rango de 6 a 12 años es peligroso. Bastante. Porque quieren que los padres estén juntos a toda costa. Entonces boicotean muchas veces la relación que tiene la madre con la otra persona o el padre con la otra persona para intentar por todos los medios que sus padres estén juntos. Claro. Por ejemplo, el hacer una trastada en el colegio. El hacer una trastada en el colegio ya de 12 años no, pero a lo mejor de 6, de 5, de 7, obviamente ven que los padres están juntos en una cosa. Decir, ah, he llamado la atención de mis padres, han ido al colegio porque la ha llamado la profesora y han venido los dos. Ellos interpretan que han venido los dos, entonces ya los dos están juntos, pero no saben ni de qué manera están juntos, ni qué se dicen cuando están juntos, ni por qué están ahí realmente. Todo eso, ¿no? Entonces es el pensamiento mágico de decir, ay, como están juntitos, pues ya soy feliz. Pero claro, pues internamente en la pareja hay mucha porquería. Mucha cosita. El ámbito escolar. Los niños dicen que, los niños son un encanto, los niños son de los áreas más crueles que existen entre ellos. Entre ellos son muy crueles. Entre algún psicopatía potencial que haya por ahí. Es igual que las mujeres. Lo comentaba yo con Mariluz el otro día y decía, sí, es cierto, las mujeres somos muy malas entre nosotras. Sí, es verdad. Muy malas. Y los niños son muy crueles. Y en el colegio suelen aprovechar esa pequeña vulnerabilidad que presentan algunos de que están viviendo el momento del divorcio de los padres, para decir, pues tu padre se están separados, pues no sé cuánto, tal y cual. No solamente no se apacigua el conflicto interior que tiene el chico, el pequeño o la pequeña, sino que encima se le viene encima el que decir, mi reducto, mi isla, que es el colegio, también me la están jugando. Claro, pero eso también es, a ver, cómo le hemos lanzado la información a nuestros hijos. Pues, es decir, si lo hemos hecho como algo natural, darle la información acorde a su edad, con un lenguaje accesible y entendible a su edad, y no llorando ni con ganas caras, sino una sonrisa de decir, mira, que papá y mamá nos vamos a vivir separados, pero tal, algo que el niño no lo perciba como un peligro, como una amenaza. Algo natural. Algo natural, exactamente. Entonces, si en el colegio, a ver, eso por un lado, y por otro, lo que empecemos a lanzar, yo soy la dolida, empiezo a desahogarme con las madres de todos sus amigos, con los vecinos, con todo el mundo. Entonces, algo de esto, pues no sé, la película más terrorífica del mundo. Bueno, pues claro, que ten en cuenta que si yo se lo comento a la madre de un amigo de mi hijo, la madre de un amigo de mi hijo estará hablando de eso en su casa con su marido. El otro estará, el otro ya lo va chivateando, entonces ya es una red, ya eso ya descontrolado, ya completamente descontrolado. Por eso te digo que hay que tener muchísimo cuidado con las informaciones que se proporcionan y quién se lo estás contando y cómo se lo estás contando también, ¿eh? Porque estás poniendo de vuelta y media al padre o a la madre del crío o de la cría. Y ese papel nunca lo deben, esa figura nunca lo deben de perder al niño. Que su padre sigue siendo su padre y su madre sigue siendo su madre. Un niño que ha sido, pues, vamos, informado bien, en el que se ha llevado un buen divorcio en ese sentido, en que, bueno, bueno, sí, oye, que nos hemos separado, mira, esto se ha roto y ya está, no pasa nada. El niño incluso lo puede defender y puede dar sus razones. A ver, el típico chulito de turno en el colegio dice, ¿qué te pasa si han divorciado? Sí, se han divorciado, pero mira, porque yo tengo a mi padre, tengo a mi madre, tengo dos casas, puedo llevar a los amigos a las dos casas, puedo... Incluso puede salir mucho más fortalecido también cuando son bien llevados esos divorcios. Cuando son mal llevados, todo lo contrario, ¿eh? El retraimiento, lo que te he comentado anteriormente. El retraimiento en la vergüenza, en no querer llevar a sus hijos, a sus amigos a la casa, por, no sé, por no ver el ambiente que hay y todo eso. En muchos casos, tú lo habrás comprobado en tu consulta, Mariluz, hay matrimonios que una vez divorciados, su relación mejora de forma muy notable que cuando están juntos. Hombre, es que juntos como pareja no funcionamos y sí funcionamos como amigos. Claro, eso es importante. Hablabas anteriormente de los ámbitos en los que el niño se mueve, una vez que el matrimonio se ha divorciado, en unas circunstancias, digamos, más o menos normales. Está la otra parte que es, yo la llamo, la parte compasiva de los amigos. De los amigos que se acercan, pobrecita, ¿qué te ha pasado? Y es que, oye tu papi que es ahí, oye tu mami que es ahí, pero bueno, eso es horrible. Claro. Eso le crea un trauma al que yo. Pero por eso te digo, la información que se le dé a los niños es importantísima, porque el niño sí lo puede. Y algunos amigos también se las traen. No, sí, claro, hay muchos. Por llamarlo amigos, ¿no? Por llamarlo amigos, se las traen también de pobrecita, pero bueno. Tú no te preocupes que tú, y a lo mejor no han hecho ni puñetero caso al niño durante los últimos seis meses. Claro, claro. Y en ese momento entra la parte de compasión. Claro, pero viene la parte de cotilla, de cotilla. No te he hablado durante todo el curso y ahora sí me acerco a ti para cotilla. Y a tu papi que no la veo yo hace tiempo. Oye, y tú más de que hace tiempo que no la veo. Y quieren sacar información. Pero eso precisamente, la información que se le dé a los niños es importante, porque el niño sí lo puede defender, lo puede argumentar perfectamente y dejar callada a la otra persona. Totalmente. Y decir, mira, pues sí, oye, ¿qué pasa? Se han divorciado. ¿Y qué pasa? El otro lo está diciendo con plan tremendista y el niño afectado en este caso, o no afectado, lo está diciendo de manera completamente natural. Entonces, claro, el otro, hay un choque de información ahí, ¿no? El mensaje ya se corta en ese sentido. Eso es importante, el que se tome con la absoluta normalidad. Conflictos los va a haber. Muchos. En muchos conflictos. Tú los tienes en la consulta, diariamente, prácticamente. ¿Cuál es el caso más común que se te presenta a la consulta? El caso más común, tema de colegio, tema de conducta disruptiva de los niños. Entonces vienen los padres divorciados y, claro, ya se ahonda un poquito más en a ver si hay conflicto o no conflicto entre los padres. Entre los padres, vamos, del día a día. Es decir, qué es lo que ve el niño, qué es lo que escucha el niño, qué es lo que clase de relación tiene con uno o con otro. Todo eso, pero sobre todo eso, para el bajo rendimiento escolar y que conlleva también a conducta disruptiva, de rebeldía, ¿no? O al contrario, la conducta de rebeldía que conlleva también al bajo rendimiento escolar. Te juntas con niños que no debes porque ya ha pasado un poquito de todo. Porque si mis padres pasan de mí, entre comillas, mis padres pasan de mí porque están más pendientes en los conflictos que tienen entre ellos, que enfocar la atención en los hijos en sí, pues los niños se ven como más libres en ese sentido. La libertad de 6 a 12 años es peligrosa. Es peligrosa. Porque, claro, se te puede ir de las manos. Totalmente. Hay parejas que, viviendo juntas, van mal, se divorcian y empeoran las cosas. Empeoran todavía más, ¿no? Sí. Sí, sí, empeoran mucho más, pero, vamos, me imagino que por el tema egoísmo, el convenio regulador, que no estemos de acuerdo en lo que ha pasado. Es lo que digo, digo, aquí tenemos que buscar el modelo de todos ganan, no el modelo de todos pierden. El modelo de todos ganan es la inteligencia pura y dura, es decir, a negociar y en que ambas partes salen beneficiadas. El modelo de todos pierden es la estupidez. Es la estupidez porque, al fin y al cabo, estamos pasándolo mal, estamos extendiendo temporalmente y emocionalmente mucha más negatividad porque tú me hiciste esto, pues ahora yo te hago esto. Entonces, siempre la pelota se va devolviendo y eso puede durar años. Y los niños, pues, se quedan de observadores y de imitadores después. Hay niños, bueno, los niños hoy día son bastante más inteligentes y más despiertos que los niños de hace... Sí, es verdad, ¿eh? Sí, es verdad. Sí, 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 sí. Que tú y yo, por supuesto... Y además se lo toman de una manera muchas veces, como pasotismo, de no pasa nada. Efectivamente, con una naturalidad tremenda porque desde un principio o están acostumbrados... Bueno, la televisión es una ventana abierta al mundo y ahí se ven muchas cosas. La calle, el colegio, es una ventana abierta al mundo. Cuando un niño... Porque eso nos pasa también a los adultos. No hay nada mejor para... Entiendo yo, ¿eh? La psicóloga eres tú, que conste. No hay nada mejor para un adulto que ver que hay alguien que tiene problemas similares a los tuyos. Te sientes que alguien es solidario contigo. Es decir, ya no soy yo el único. Digo esto porque, sobre todo los niños, cuando están en el colegio y cuando un niño le dice... Mis padres están separados, le dice... Ya esto no es potestativo de mi casa. O sea, también ocurre en otra casa. Claro, porque hay que tener en cuenta que cuando ocurren estas cosas... Y lo ves más natural. Es un choque emocional en el que casi inevitablemente nuestro pensamiento se hace autorreferente. Es decir, solamente me pasa a mí. Pero eso pasa en cualquier tipo de trastorno o no trastorno. Por ejemplo, mira, esta semana, y además dos pacientes coincidiendo, en que dice... Es que cuando hablo de esto y tú me dices, ¿a qué te pasa esto, esto, esto? Digo, ¿y me siento bien? Porque pienso que es a mí al que... Al único que me pasa... Bueno, el tema de ansiedad es el tema de... Me he ido a perder el control, ¿no? Sobre todo, dice, es que... Y pienso que soy raro. Y digo, ¿raro no eres? Y cuando lo hablo con otra persona, dice, sí, pero es que a mí también me ha pasado. Entonces la gente se alivia, se alivia mucho más. Porque, claro, el pensar que te pasa algo y que solamente eres esa tía que te pasa, es como todo el peso de ese tremendismo y ese choque emocional es para ti. Y después, el embornado, por ejemplo, en el estar quemado en el trabajo pasa. Es decir, es que no puedo sobrellevar la carga de trabajo, es que me veo desrealizada, me veo desmotivada, todo eso. Lo compartes con algún compañero y te dice, yo también estoy igual a... Porque mira, que te pasa esto, te pasa lo otro. Y dice, ay, pues mira, no soy la única. Claro, ese sentimiento que tenemos, no soy la única. No soy la única, no soy el único que le pasa a esto. Hay más gente a la que le ocurre. Ahí viene lo de mal de muchos consuelo de tontos, ¿no? Consuelo de tontos, prácticamente. Pero es que es verdad, es verdad, se reparte, digamos, ese... Pero porque el pensamiento es muy autorreferente, nos pensamos que solamente a nosotros nos pasa. Claro. Le ocurre a mucha gente. Y en este particular caso de los niños pequeños en un matrimonio divorciado, esos problemas suelen surgir. Y los niños se suelen hacer muchas preguntas. Y los niños se les rompe de raíz porque, claro, esto no es progresivo. Es decir, el padre un día está en casa o la madre, y al día siguiente o a la media hora ya no está uno de los dos. Pero eso hay que prepararse antes, durante y después. Hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo, hacerle ver a los niños que si, aunque los padres, por detrás de ellos, se estén tirando ladillos a la cabeza, delante de ellos tiene que reinar normalidad absoluta. Que los niños en ningún momento... No es que no detecten nada, no. Que sepan que eso tiene que ocurrir porque ha ocurrido, pero que sus padres se siguen llevando bien, pero que lo hacen exclusivamente por los hijos. Claro que sí, como un reflejo de... A ver, debe de haber un mínimo conflicto explícito de lo que es el divorcio en sí mismo. Se puede decir que es algo desagradable en sí mismo, pero eso es un mínimo de conflicto, pero un máximo de acuerdo beneficiando, sobre todo, al tema de los niños. Y que los niños perciban que los padres están juntos en ese sentido. Claro. Ya cuando los hijos son mayores, ahí no hay ningún tipo de problemas, de ningún tipo, bueno, cuando salen los hijos estudiando, etcétera, pero ya no hay ningún tipo de problemas, porque ya cuando un chico tiene, una chiquita tiene 16, 17, 15, 18, pues tiene la capacidad suficiente para entender que incluso son, incluso se han dado casos, y alguno he leído, que son los hijos propios los que le recomiendan a sus padres que inicien los trámites de separación. Totalmente. Sí, sí, sí. Dicen, no, no, pero si yo, los padres que, por los niños no nos separamos, por los niños no nos separamos, y el ambiente es tremendo en casa. Es tremendo, es súper tóxico para todos los que conviven en la casa, y le pregunto al niño, dicen, no, pero si yo por mí, que mis padres estén cada uno por su lado, si yo estoy mejor. Claro. Eso es recomendable. En cualquier caso, ese es un problema más común de lo que quisiéramos, o se puede pensar, que dicen gente, bueno, es que se divorcia, poca gente, se divorcia, muchísima gente. Y es verdad que durante este año, 2014, que está a punto de terminar ya, el índice de matrimonios, ¿qué pasa? Que sí, que está a punto de terminar. A punto de terminar ya, ¿no? Afortunadamente. No, pues probablemente no, mi 2014 ha sido muy bueno. Ha sido bueno, bueno, pues sí, también es verdad. Que por eso tendremos que hablar de los planes de expansión de Mariluz, en su momento lo haremos, ¿no? Ajá. ¿Es que será para el año que viene? Espero para el año que viene. Para el año que viene, pues lo podemos comentar, ¿no? Es hombre, claro. Lo podemos comentar, que la cosa afortunadamente va muy bien. Bueno, pues a lo que nos íbamos, que en cualquier caso, que esto es común, los divorcios han bajado este año, creo que a que ha sido, han bajado, me refiero, en cuanto a matrimonios que no se han divorciado, en torno a que ha sido un 22,7%, aproximadamente. Pero ha sido por el tema económico también, la crisis. Pero ha sido por el tema económico, han bajado los divorcios. También es verdad que hay menos gente que se casa, por tanto, hay menos divorcios, pero hay menos gente que se casa, aunque se siga habiendo matrimonios. En cualquier caso, como digo, esto es común, es muy común. Y usted probablemente, pues, está afectada. Se acaba de divorciar usted, señora, usted caballero. Su exmarido le está haciendo la cusqui con el tema de los niños. A usted caballero, su exesposa, también le está intentando manipular. No se preocupen porque son cosas normales. Y si cree que todo esto psicológicamente le está afectando a usted o al niño, que también le puede afectar, Mariluz también es psicóloga infantil y juvenil, además de una psicóloga fantástica. Pues le pide cita al 856-100-595. 856-100-595, su centro de psicología y de terapia y sexología también. Pues está en la calle Viscos, número uno, segundo piso, y ahí le va a atender. Mucha gente, mucha gente a gusto te consulta, Mariluz. Mucha más de la que tú te podías imaginar, ¿no? La verdad que sí, la cosa va bien, muy bien. Muy bien. ¿Se divorcia la gente joven o ya más mayorcita? Mayores se divorcian mucho, ¿eh? No te podría decir si... Los jóvenes tienen más accesibilidad en el sentido laboral, porque las dos partes trabajan, entonces no se lo piensan tanto. Dicen, bueno, yo cojo mi sueldo y tú coges el tuyo y ya está, ¿no? Y se puede llevar mucho mejor. Las personas mayores, porque el rol de la mujer, como siempre ha sido el de estar en casa, pues siempre ha sido más dependiente económicamente del marido y ha tragado y ha aguantado mucho más. Entonces, pues, ha sido, digamos, una víctima silenciosa de todo el mal rollo entre la pareja, ¿no? A lo largo de los años. Los mayores se quitan de en medio y dicen, mira, lo que me queda de vida. Claro. Vivirla tranquila sin tener que aguantar cosas. Claro que sí. Pero, en fin, en cualquier caso, como digo, son problemas que surgen diariamente y que hay una profesional como Mariluz Rodríguez, psicóloga y sexóloga, que se lo va a solucionar. Gracias, Mariluz. Y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Por cómo has entrado en el estudio hoy, ¿te vas a tirar un fin de semana? Ah, hombre, tengo buenos planes. Por eso digo. Tengo muy buenos planes para el fin de semana. Muy buenos planes, ¿no? Para el fin de semana. Por eso digo, tal como entra aquí esta mañana, no se lo pueden imaginar, digo, esta va a fundir Cádiz. Bueno, Cádiz, o donde le toque. Bueno, un poco de todo. Voy a picar un poco de por el por toda la provincia. Pero cuidado que arrasa hoy. Mariluz, este fin de semana arrasa, que sí. Bueno, por lo menos a partir de las ocho y media de hoy, sí. A partir de las ocho y media de la tarde, ya empieza con eso. De lo cual me alegro muchísimo y que lo disfruten, Mariluz. Igualmente disfruta. Hasta el fin de semana que viene. Hasta el viernes. Y nos vamos a marchar comentándoles un par de cositas de la actualidad. Antes de irnos, dirigentes, altos dirigentes andaluces del Partido Socialista están pidiendo a Susana Díaz y a Pedro Sánchez que dejen ya de tapar a Chávez y a Griñán. Critican a la presidenta de la Junta por no haber dado ninguna explicación a su equipo. Piden a Ferraz, que es la sede central en Madrid, en la calle Ferraz, del Partido Socialista, que tome algún tipo de medida. Según han explicado a Confidencial Digital, que es quien lo publica, altos cargos, muy altos cargos del PSOE a los que más les ha molestado dentro del partido es el silencio informativo de Susana Díaz y de Pedro Sánchez. A los que Susana Díaz, que lo quieran o no, sépanlo, es la que manda en España en el Partido Socialista. Dirán, es la presidenta de Andalucía, de la Junta y del PSOE. Sí, pero es la que manda en el socialismo a nivel nacional. Pedro Sánchez hace lo que dice la presidenta de la Junta de Andalucía. Pues le están pidiendo a los dirigentes socialistas a nivel nacional que se definan, que informen y que no tapen más a Chávez y a Griñán. En la sangría de votos en el PSOE es tan sumamente importante que quieren cortar la hemorragia como sea. Y todo esto no hace más, efectivamente, que seguir motivando ese sangrado de votos que tiene el Partido Socialista que no levanta cabeza. Como saben, nadie les ha acusado de nada, ni a Chávez ni a Griñán. Pero el Supremo ha estimado que es imprescindible, y así lo publican todos los periódicos, el investigarles por considerarles su presunta vinculación a la cúpula a lo que se urdió en torno a todos los seres. Esa transparencia que pedía Susana Díaz en el Parlamento y Pedro Sánchez en un acto público la pasada semana que prácticamente pedían la cabeza de Monago, de este, de Maroto y el de la moto, pues ahora dicen que creen en la presunción de inocencia. Aclárense y explíquenselo a sus votantes, sobre todo, y a la ciudadanía, que sería muy importante. Y otra cosa también, aquí rápidamente nos vamos, se va a iniciar en Valencia el trámite parlamentario para crear el nuevo Canal Nou, Canal 9, la televisión y Radio Valenciana, que se cerró hace más de un año. Ese trámite comenzará en dos semanas. Todo responde a una iniciativa legislativa popular. Hay algunos escollos que salvar de tipo ilegal, en este caso, pero el presidente de Valencia, de la Comunidad Valenciana, señor Fabra, quiere que esa iniciativa legislativa popular tenga refrendo y se iniciarían los trámites para crear, eso sí, de forma más funcional, más económica, y no como se hizo en su momento un nuevo Canal Nou. Bienvenido sea. Nos vamos con música. Está escuchando aquí Marilu atentamente. Nos vamos con música y ya será hasta el lunes. Disfruten del fin de semana, que dentro un poquito llega Manoli Lemos con su gente de Cádiz. Probablemente este tipo de música no pegue para el tiempo que estamos, pero siempre es escuchable agradar a de mamasán de papas con este sueño de verano también. Feliz fin de semana y hasta el lunes. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana.